darle un poco de chichilla lo que he hecho es ponerle primero este era el mismo fondo que tenía la calavera anterior es la calavera que ya hice que tenía la tenéis en instagram la tenéis en varios sitios la podéis ver tenía el mismo fondo entonces he querido ir hacia algo un poco más oscuro y he utilizado por ejemplo esta textura esta textura es una pintura es pintura sobre un papel y simplemente la he invertido da la sensación de surco es desenfocada y con ruido para darle un punto de volumen y después se ha añadido esta de aquí esto es una imagen que hice hace tiempo a partir de parámetros de algoritmo y tal con un programa que está por internet no recuerdo lo cual y nada simplemente desenfocarlo también para darle ese punto entonces he hecho esto un puntito de color ahí lo veis simplemente un toque de color para darle tonalidades más azuladas por arriba a la izquierda doradas abajo a la derecha obedeciendo un poco a la luz que tiene ya de por sí el proyecto y poco más esto de aquí que son los ojos le he metido un poquito de luz creo que esto lo hice si un resplandeor exterior y listo pero sencillo y ya está lo puse en instagram y mucha gente se pensó que ya estaba acabado pero es que esto no ha hecho más que empezar ahora lo que vamos a hacer es ver cómo le voy metiendo con pinceles para ir bueno explorando un poco el rollo de que se quiere dar a esta imagen lo iremos viendo si ancrix que pregunta si la si esta clave era es en base a un 3d sí correcto esto es un 3d texturas añadidas a partir de unas normales creo que las tengo por aquí esta es la textura que puse por encima y bueno ésta era una primera idea ésta es la actual y ahí están las texturas que utilizado no tiene mucho más vale pues venga vamos a empezar a trabajar haremos todo esto como base yo creo que esto lo pondremos como un 2 como siempre acordaros que yo ahora como voy a estar trabajando a lo mejor en momentos que el chat no se me pasa alguna cosilla de tenerlo en cuenta o sea el tema del guante si usas una tableta como la mía no necesitas guante el guante es para las que tienen pantalla yo no uso pantalla estoy tentado lo he probado varias veces pero no me termina de gustar esto es el blando rojos y aquí vamos a ir vamos a empezar con este mismo bueno vamos a ver qué le hacemos vamos a darle una mirada un poco más más agresiva ejemplo por aquí ya creo muchas gracias por seguirme hombre te doy la bienvenida estoy pensando que casi que sabéis que voy a hacer voy a empezar forzando un poco con el filtro licuar el filtro licuar va muy bien para esto si podemos forzar un poco cosas como esto como que tenga aspecto un poco más agresivo vamos un poco por aquí vamos a sacarle el pómulo vamos a sacarle el pómulo Lo que nos va a pasar es que las luces no van a coincidir. No coincidan exactamente. Esto ya lo remataremos después entonces. Y ya podemos empezar a darle una base. Gracias por ver el video. Ahora es básicamente marcar un poco intenciones. Y ya iremos viendo a dónde tira esto. Ya os digo, lo hacemos todo bastante improvisado. ¡Suscríbete al canal! Vale, mira, por ejemplo, por aquí. Vamos a marcar esta estructura. Todo lo que sería la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 tiny cat muy tiny cat creo que vemos que esto baje por aquí yo creo que aquí me montaré una estructura distinta esto ya lo veremos de momento tiraré por aquí a cargar esto es que aquí se pierde demasiado ahí perdía demasiado el ojo y te queda mejor vale mucho menos así la cosa es a detenirlo bien esto ahora que ya está claro es un chico Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar por este de aquí, parte del medio. Vamos ahí. Yo creo que esta parte... De hecho, mejor que la ponga en capa parte, por si acaso, pero con la base. Ahora simplemente es marcar los volúmenes. Obviamente en rojo. No van a ser en rojo, no, señores. No puede ser en rojo porque se nos mezclará el ojo. Ahora cambiaremos de color. Vamos a darle un tono distinto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. No. 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 ¡Gracias! Bueno, a los que vais viniendo, ya sabéis que hoy hay premio para el suscriptor más rápido. Como he comentado antes, pues acabáis de llegar. Que sepáis que en un rato, ya a la mitad o al final de la sesión, seguramente al final, pondré el enlace en la parte de suscriptores de Twitch del Discord. El primero que lo pille, lo lleva. Para que estar atentos. Vale, pongo unas vocecitas aquí. Para acordarme, que va a quedar guay esto, sí. Vale. A ver qué rollo va pillando. Ok. Vamos a poner otra base. En esta base vamos a hacer algo por aquí. Puede ser... Puede ser... Puede ser... Puede ser... ¿Qué tal? Un tono... ...bis. Vale. Vamos a romperlo un poco. Vamos a darle un... No sea tan perfecto. Y hasta os diría que... Creo que lo voy a ir construyendo más poco a poco. Que sea más desde la ceja. Tesk lleva suscrito dos meses. Hombre, Tesk. Mísimas gracias por tu apoyo incondicional. Vale. Ya. Estamos con el táctil. Ya estamos con el táctil. Últimamente no sé qué le pasa, de verdad. Esta tableta... Está... Un poco tonta. Y mira que funcionan bien, ¿eh? Pero... Se... Se le va la pinza. Se le va la pinza al táctil. Vale, mira. Voy a hacer que tenga... Aquí. Eso me gusta más. Y ahora esto... Vamos a pintar... Voy a pintar los volúmenes directamente. Porque luego lo iré duplicando. La iluminación que venga por arriba. Luego ya iremos añadiendo el resto. Ahora me centro en la... En la iluminación superior. Y... Me... Y... Me... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, mira, lo acabo de hacer, me acabo de tratar y ni lo había leído. Es comunicación ya total. Vale, vamos a poner esto por debajo. Si funciona. Un poquillo. Vamos a poner esto por aquí. Pequeño. Lo haremos un poco más pequeño. Vale. Un perro. Vale, a mí me mola. A mí me mola esto. Vamos a ver si queda bien directamente pillando los tres de la vuelta. Normalmente esto no queda bien. Ya os lo di. Pero una vez, alguna vez ahí, pues cuela. Mira, mira, esta. Oye, no queda mal, tú. Esta vez no queda nada mal. Mira, yo creo que cuela bastante. Vamos a forzar un poco la perspectiva. Yo creo que... Yo creo que... Vale. Ya, chulo, sí. Venga, vamos a ver. Tal como está, debería estar un poquito más. Vale. Vamos a pillar todos estos. Y vamos a generar un poco de sombra. Por lógica, debería haber tanta luz. Bien, está bien que vayamos ensuciando un poco. Para generar un poco de la profundidad deseada, ¿eh? Y hacemos lo mismo. Desde aquí. Como tiene justo uno encima, pues... Miradlo demasiado, ¿eh? Un poco. Y este igual. Vale. Vale. Pues no sé si me gusta solo con estos dos. Yo creo que... Que sí, ¿eh? Y el resto ya lo voy componiendo. Mira, los voy a dejar... Aquí abajo, por si acaso, pero... Me da que voy a tirar solo con estos dos y el resto lo lleno con otra cosa. Que me mola... Me mola más. Me mola más. Pedazo pestañas, dice. Sí, es que al final era un poco pestañas, ¿eh? Dejamos solo este y ya está. Normalmente los directos son cada viernes, pero... Puede variar la cosa. O sea, depende de cómo, pues... No lo hago. No cambio de día o... Vamos viendo. Vale, mira. Vamos a poner esto de aquí. Aquí. Que funciona mucho mejor. Así me gusta más. Vale. Entonces ahora podemos aprovechar para marcar un poco de estructura por abajo. Por ejemplo, esto de aquí. Y nos podemos ir para la mandíbula. Y ahí queda guay. A veces cuesta pillarle un poco el toque que necesita. Pero bueno, luego ya... Una vez lo tienes... Es ir vistiendo todo. Vamos a hacer que se vea un poquito más lo que hay por detrás. Sí. Vamos a rematarlo como antes. Sí. Y guardar. Que si no, luego pasa lo que pasa. Quienes guardado y... Se va... Se va a tomar viento. Vamos a ponerle aquí... Algo. Creo que le queda agua ahí. Y... A ver si cargarme un trozo. Creo que tal. Pues sí. Marca un poco más la mandíbula. Y eso. Senta bien. Entonces este trozo fuera. Sí. Lo dejamos más cortito. Y ya veremos cómo acabamos esta parte. Pero al lateral queda mejor así. Buenas tardes. Escapu one. Datmando está por ahí también. Bueno, gracias por estar por ahí. Y aguantar aquí... Mis idas y venidas. Haciendo... Haciendo este tema. Bueno, veis aquí, por ejemplo... Como tengo una luz muy evidente que viene por abajo... Pues ya directamente la podemos remarcar. Hacemos un poco así... A lo bestia. Y ahora... Pintamos con el color que teníamos. Terminamos de... De marcarlo. Por ejemplo, esta parte que no... No está tan expuesta. Evidente también. Me quitan. De marcarlo. Vamos a hacer lo que sea... De trozo vamos a hacer lo que sea... Más oscuro, quizá. Se separa de... Lo que tiene justo delante. Y ya nos podemos ir al otro lado. Da que para hacer el otro lado vamos listos. Gracias, jockey de leche... Jockey de lechera. Gracias por seguirme, hombre. We're com. Vale. Esta parte... Bien. Esto de aquí... Y... Esto de aquí... Esto de aquí no está bien. Tiene que ser... Es que no me gusta. Leche. A ver. Sí. Mejor. Pero el otro, entonces... Lo que va por aquí. Y ahí hay que pintar con este. Vamos. Vamos. Pero se ve... Como fuera de sitio. Vamos a transformarlo. Ya sé qué le pasa. Tú baja aquí. Aquí estamos. Y esta parte ahora... Vale. Ahora funciona mejor a nivel de perspectiva. Ok. Pues venga. Ya. Gracias por ver el video. Vamos a darle... Está como muy plana. Va a ver que... Voy a bajarlo un poco. Me voy a cargar esto de aquí. Y aquí le añadiremos. No sé. Unas duras como esto. Aparte... Vamos a ir a... 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 ¡Ahora, hombre! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, hombre! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hombre! Y, las dos franjas que acabamos de hacer... Vamos, vamos a voltear, van a tener una luz un poco distinta, pero la colocación será bastante similar. A ver si esta se tiene que ver. Es que, claro, a nivel de perspectiva una se tiene que ver más gruesa que la otra. Más o menos así. Y vamos a engañar el ojo haciendo así, y giro. Vale. Creo que es ahí, ahí bajito. Y esta parte hay que alargarla un poco. Vamos a pillar directamente aquí. Llevo. Vale. Vamos a cerrarlo. De hecho, esto creo que puede quedar mejor si le doy así un poco de volumen por detrás. Y ahora en capa aparte la ponemos por debajo, por ejemplo. Y añadimos este. Vamos que vaya por aquí. Para que no se vea tanto la transparencia de la mandíbula. Si no queda un poco raro el marcado. Aquí haremos lo mismo. Vendría por aquí. Vamos a cerrar directamente. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. mira, ahí es suficiente así por aquí lo mismo ahora falta que se vea pero también pierde un poco la gracia de que quede como el corte vale Nil el humano ¿tienes algún boceto previo del proyecto? es lo que comentaba en este proyecto estoy improvisando a saco nada aquí vamos a lo loco hoy normalmente tengo un boceto pero este lo estoy haciendo por diversión o sea que ni boceto ni nada aquí a lo loco hoy vamos así hoy vamos on fire a ver qué sale está bien está bien y esta parte la vamos a crecer un poquillo por aquí vale, guay vale, lo que me gusta ya lo voy dejando tal cual me da tanto rollo que le he dado esto fuera no me gusta a tomar viento vale, vamos a crear alguna parte más voy a aprovechar esta misma capa y de hecho esta de aquí y de hecho esta de aquí y de hecho esta de aquí va antes de seguir vamos a agarrar un toque a esta de aquí queda muy planita así no esta de aquí Gracias por ver el video. Vamos a ponerle una estructura aquí potente, que yo creo que puede ser algo tipo... A ver si me mola. Vamos a probarlo antes. Solamente un poco de mancha para darnos cuenta de si nos gusta o no nos gusta. Sí. Algo así. Puede quedar guay. Algo así. Pues venga. Vamos a darle. Vale. Y le daremos un poco de curvatura. ¡Gracias! No. Hay algo que no me termina. Espera. ¿Cómo lo hemos hecho antes? Tapa demasiado esta parte. No me gusta. Esta parte mola que sea tan brillante. Así está guay. Así está guay. Está mucho mejor. Podemos pillarlo un poco por aquí, si quiero. O así. Vamos a ver. También el tema de jugar con formas va bien para simplemente eso. Ver que algo que tenías previsto funciona. Y... Algo que... Que dabas por seguro, pues no. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y a veces... Pues hay que mirarlo. Mira, yo creo que así... Así queda mejor. Así sí que queda mejor. De lo cual... Vamos a hacer algo como esto. Vale, esto sí. Y lo chulo es que... Tenga una estructura... Grande y... Que defina un poco todo. Y luego esto se pueda romper. Y luego esto se pueda romper. Ya, me gusta esto que he puesto aquí. Así. Esto mola. Creo que esto lo voy a alargar. Tampoco demasiado porque... Aquí está la luz esa que quería yo poner. Por arriba. Y lo vamos a hacer... Directamente con el... Con el lazo. Y lo dejaremos así. Y lo dejaremos así. Un poquito de curva. Y esta parte, sobre todo. Y esta parte, sobre todo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vale, ahora es simplemente darle un poco de la luz que tiene alrededor. Que pille un pelín de volumen. Nos hemos pasado pues lo rematamos con el color que teníamos antes. Ya está. Vale, ahora ya podemos empezar a trabajar encima. Vamos a hacerle pues por ejemplo una estructura. Vamos a hacerle. 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 Mira, así mismo. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Ciertas cosillas que le den un poco de riqueza. Estoy haciendo esto pero luego añadiré muchos más detalles para que esto se vea como más lleno. Con más. Con más. Con más. Más estructura. Por ejemplo esto ahora. Le doy este punto. Se integra mejor. color. Y así vamos haciendo todo el conjunto. ¿Ves? Poco a poco. Luego también habrá cambios de color. Por ejemplo aquí abajo ¿no? ¿Por qué no lo hacemos con este tono? No pasa nada. Ya sé que ahora no encaja a nivel de iluminación con lo que tenemos alrededor. Pero buscamos otra cosa ahora. Ahora buscamos marcar un poco todo. que nos gustaría. Fijaos que es que estoy pintando muy a saco ¿eh? Por encima de las sombras, de las luces. Me da todo un poco igual. No pasa nada. Vale, vamos a por el otro lado. Vale, hemos hecho esta parte de aquí. Vámonos a por este trozo. Vamos a utilizar el mismo color. Vendría por aquí. Y no me preocupo demasiado. Este toque. Y a ver cómo lo resuelvo. Creo que voy a hacer algo así. muy tal cual como viene la calavera. Porque si le damos volumen. Bueno, mira. Si queda guay. Si queda guay. Si queda guay. Está guay. Está guay. Ahí está. vamos a darle un poco de volumen y ahora con el pincel plano súper brillante venga listo la parte de atrás no se ve o sea que por ese lado ya no nos lo curramos más esta parte de aquí sí que voy a hacer remata la escondida vale y las estructuras estás vamos a hacerles algo porque no me acaban eran como muy altas y así simulan más santas tardes david a vos qué tal sencillamente espectacular jack edgar que pasa la cara está quedando churísimo muchas gracias alba pues iremos viendo a ver a ver cómo va encajando todo yo lo que sé que veo es que bueno claro como siempre hay partes encajan mejor que otras todo eso requiere tiempo hay que irlo trabajando poco a poco y aquí haría falta ya ya podemos ir cambiando de capa en función de lo que sea necesario vamos a ponernos vamos a ponernos el navegador a la vista para tener presente cómo va quedando para tener presente cómo va quedando así vamos a ponernos mucho mejor hombre gracias por el following pulbirria 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 es que siempre pasa lo mismo hay partes que da igual lo que les hagas no 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 van a funcionar no van a funcionar es una birria mira pulbirria perfecto vale vamos a ver si me cargo esta parte es que no no va por aquí el tema vale vamos a hacer una cosa esto lo voy a alargar así así y a ver cómo lo juntamos todo esto para que quede para que quede conceptualmente mejor vamos a intentar ir rematando cosas con ideas esto queda bien voy a servir esto por ejemplo esto de aquí creo que hay que juntarlo lo juntaremos esta parte esta parte puede fusionar con el hueso esto ya lo hicimos con el otro proyecto el otro proyecto ya hice que una parte quedara como mezclada y la verdad es que quedaba chulo esto también es que estoy generando un poco ideas para ir a rematar para ir a rematar ir viendo que funciona y luego ya lo hago lo añadimos esto por aquí espero que quede por abajo nos falta como definir un poco más esta parte que queda una mirada triste vamos a ponerse la más dura por ejemplo aquí no se verá el otro ojo pero me da un poco igual ya lo bajaremos ya lo bajaremos dale así queda queda mucho mejor entonces en la parte inferior aquí podemos vamos a cambiar de color si quieres que no se mezcla tanto con la nariz eso queda bien y aquí puede quedar muy bien también algo así así en esta tienes tan punto de casco de ¿cómo se llama? de gladiador Tiene un puntillo ahí Tiene un puntillo de casco Bueno Ya estáis por ahí en el Discord Estáis a puntito Para Los suscriptores, me refiero Para los pinceles que se vienen Se vienen pinceles Venga, venga, así me gusta Ahí a puntito Sobre todo, iros a la sección De De suscriptores De Twitch, que es donde lo voy a Donde lo voy a poner Pero todavía no Lo voy a poner ahí Pero todavía no Vamos a hacer que aquí Tenga Una transparencia Un algo Y le haremos Un algo Que puede ser De color rojo Mira Puede quedar guay Esta parte de aquí En rojo Esto quedaría chulo Sí, sí Los pinceles son los mismos Fijaros que de momento Estoy utilizando Dos, tres pinceles Sin demasiada variedad No hace falta No hace falta No hace falta Liarse mucho Básicamente porque Este proyecto Que paga, cuidado Este proyecto Es sencillo Sabéis que en los proyectos De matte painting Ahí sí que meto más caña Con Con más pinceles A ver aquí También lo podríamos meter rojo ¿O qué? ¿O demasiado ya? Ya Vamos a poner este Y demasiado ¿No? Pues mira Aquí lo que podemos hacer es ¡Gracias! Esa parte No la veo clara Esta parte A lo mejor le meto Una textura Es lo que te digo ¡Hombre! Tenemos aquí Una raid De Tama Art Studio Muchísimas gracias Por hacerte Una raid La mar de guay Hola Tama Art Studio Hola Ángel Guapo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Estupendo Que os hayáis venido Gracias por el follow Chanablis También Naum Jesus Sed bienvenidos Y bienvenidas Aquí estamos Bueno Intentando hacer algo Que La verdad Estoy aquí peleándome Con esto Hemos partido De este 3D Y nada Base de pinceladas A ver A ver qué hago A ver qué hago No lo tengo muy claro Bueno Como siempre Yo soy de la opción De Vayamos haciendo Lo que tengamos claro Y el resto Lo dejamos Para Más adelante Datmando pregunta ¿Viste a la universidad Si es así Que estudiaste? Bueno Estudié Magisterio O sea que No Yo tuve unos estudios De De audiovisuales Pero Nada que ver con esto Nada que ver Hombre Estas texturas Estas texturas Son básicamente Un 3D Luego Ahora estoy pintando Por encima Para ir viendo No sé A ver qué hacemos Con esto Que tengo un rollo Bastante pintado Tampoco quiero Aquí Hacer algo Hiperrealista Que para eso Ya Utilizas otro sistema Pero Vamos Básicamente Básicamente eso Buscar un poco Ese rollo Ahora lo que he hecho Es invertir El El Contenido de la capa Para Un poco Marcar Estas partes Y así que no sea Mucho más fácil Veis así Saber dónde Está lo que quiero seleccionar Más o menos Y ahora Ya sabéis Que lo vamos a rematar Utilizando Otros pinceles Otro contenido Y ahora que esta capa Está vacía Listo Nos vamos a llenar Vale Viene siendo Lo que tenía Por aquí Que me interesaba Llenar un poquito más Y ahora lo vamos a Remarcar aún mejor Utilizando El color que había por debajo Lo unimos bien Y ahora si queréis Ya se puede Llenar Bueno que guay Que guay que os hayáis pasado Genial Naum Jesus Hola yo te conozco He comprado tus tutoriales De Photoshop Yo te conozco JPG Estupendo Excelente trabajo Entonces creo que me saltaré A la universidad Porque quiero aprender Bastantes cosas Ahí tienes los cursos Que puedes aprender Un montón Hombre A ver Os lo he dicho muchas veces Mi opinión sobre la universidad A nivel De carreras artísticas Es que No es definitorio Es decir Está muy bien Y la universidad Por supuestísimo Pero tener en cuenta Que luego Hay una parte Importante No Lo siguiente De que Os espabiléis Y practiquéis Es que no Esto no tiene mucho secreto Me quise espabilarse Ir practicando Ir haciendo Y Y así es como Va saliendo todo Los primeros trabajos A mí me salieron Después de Estar mucho tiempo Preparando El portfolio Y Madre mía Madre mía También es verdad Que yo tenía Mucho Mucho trabajo hecho ya Y quieras que no Pues eso Eso por supuesto Que ayuda Pero Es Es básico Es básico Es básico Bueno Que ayuda A este hombre Mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer La parte esta Roja De detrás Que mola Mogollón Puede quedar guay Si ya la tenemos Aplicada Porque nos ayudará Después a A tener claro Para dónde vamos Tamartestudio Gracias por seguirme Tamarte Tamarte Carlas le dio más vida A mi carrera José Hombre Muchas gracias Muchas gracias He aprendido más con Carlas Que en la universidad La universidad viva Es Carlas Pues muchas gracias Hombre Yo encantado La verdad es que Yo con los cursos Lo que Lo que he querido hacer También Con todos los cursos Es como Aglutinar Una serie De De cosas Que yo no encontré Nunca En la universidad Ni en ningún otro sitio Porque Al menos Es lo que me pasó A mí Yo lo que me encontré En la universidad Es que En muchos niveles A nivel de Conocimientos De todo esto Faltaba bastante Yo tenía Unos profes Que no se dedicaban Profesionalmente A ello Y yo creo que Eso es un fallo Eso es un fallo importante Por eso os digo Que Carlas ¿Qué cursos? Hay ¿Qué cursos? ¿Qué carrera Me recomiendas Hacer Y tal? Y yo siempre os digo Es que Da un poco igual A nivel artístico Os diría Que os fijéis Sobre todo En los profes Que os van a dar Esas Porque Si veis Que esos profes Tienen un background Profesional Entonces Vamos bien Si no lo tienen Cuidado Porque ya os digo Interesa Que sean gente Con Conocimiento De lo que es La vida real De este trabajo De Bueno Lo que te vas encontrando ¿No? Básicamente Vale guay No sé si ponerle En el rojo este Ya veremos Ya veremos Por donde más Pero creo que le puede quedar bien En varios sitios Vamos a pillarlo A ver Simplemente Lo que quiero es Darle un punto Yo creo que va a ser Es que el multiplicar Ahí Peta mucho Mira Subexponer Colores Y bajo Opacidad Mira que guapo Mira que guapo Con sus brillitos Y todo Y esto Y esto ahora Lo que haremos Es darle Un punto Un punto Vamos a mezclar Con una capa normal Porque así se convierte ¡Eh! Ahí Se convierte en capa Normal Tal cual Y podemos empezar A añadirle Detallitos Jikiko Muchas gracias Por seguirme Madre mía Pero ¿Cuántos mensajes? ¿Qué ha pasado aquí? Me he dejado algo Iwan Longdale Lo importante es formar A la persona que eres El resto Da igual que hagas Una carrera universitaria O cursos de formación Practica Persevera Y busca tu propia suerte Y verás Como van saliendo cosas Ahí estamos De hecho me gustaría Mandarte un susurro Luego Si me permites Que tenemos una comunidad De artistas Bastante guay A lo mejor te interesa Tamarte estudio Estupendo Iwan Longdale Sí, eso he pensado Quiero aprender Mediante cursos Todas las variedades De arte visual Madre mía Pues tienes ahí Horrender ¿Te has planteado Hacer mentorías? Sí Eso Es algo que ya Ya he hecho El pasado Y Digamos que ahora estoy Más centrado En el trabajo En el estudio Pero bueno Que es algo Que sí Que he hecho Vamos a darle Un punto De volumen A esto Ahí está Simplemente para que remarque El borde Ya con esto Ya estaría Convertimos en capas Y mezclamos Y mezclamos Ahí Espera Espera Es verdad Es verdad Ahora Vamos a seguir Esta parte Queríamos añadir Que los ojos fueran más agresivos Vamos a ir Y esto creo que es mejor hacerlo directamente En esta capa Es la que tiene precisamente Esa parte Vale Pues venga Vamos a meterle Este de aquí porque está de color re chungo. Fuera. Vale. Vale, he hecho esto. Vamos a ponernos en esta capa misma. Ya me sirve. Y haremos esta parte. Ah, mira, me ha quedado ahí que se ve el otro ojo. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué se ve el otro ojo? ¿Por qué se ve el otro ojo? Ah, amigo. Amiga de. Vale, vamos a hacer esta parte de aquí. Lo teníamos pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, estoy escuchando esta música, los diálogos, creo que es Interstellar, qué fuerte. Curioso, muy curioso. Venga, vamos a meterle caña a esto. Vamos por aquí, nos vamos para abajo, a tope. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El ratón y la lías un poquito. Vale, a ver qué tal. A ver, a ver, que veo muchos comentarios por aquí. Pregunta, es bueno hacer varios cursos en Domestika, ayuda a tener más conocimiento, es mejor fijarse en un solo programa. Eso ya depende de cada uno. Dadmando, de hecho, los cuatro de Domestika de Carlas te los recomiendo, de otros profes no sabría decirte. Gracias por seguirme, Sergi, que he visto que me has seguido y no te he escuchado. Yvonne Longdale, en Domestika casi todos los cursos son una mera introducción. En el caso de Carlas, por ejemplo, son pequeñas formaciones que se pueden ampliar con los cursos de su web. Correcto, que son mucho más completos y podrás ver muchas más cosas. Yvonne Longdale explica muy bien, y al menos en mi caso, porque yo solo puedo hablar por mí, los cursos en Domestika son una introducción a lo que se puede hacer después de forma mucho más extensa. Tener en cuenta que la oferta que tenéis es muy amplia en Domestika, es muy bestia. Entonces, bueno, es cuestión de que os fijéis en qué queréis aprender. Y os digo lo mismo que con los profes universitarios. O sea, fijaros en quién os está dando la formación. Fijaros en eso, yo os diría. Porque si veis que es una persona que no tiene... Te voy a decir un positivo mejor, que si no queda un poco feo. Básicamente, lo suyo es ver que quien os va a dar la formación es alguien que domina el tema en profundidad. Eso es lo que os interesa. Meteros en su página web y estas cosas para ver que realmente esa persona sabe. Y también hay un factor riesgo, que es que, claro, no todos los grandes profesionales son buenos pedagogos o buenos profesores. Entonces, claro, os podéis encontrar con alguien muy bueno en lo suyo, pero que a nivel formativo deja mucho que desear. Entonces, bueno, hay un punto de jugársela. A ver qué tal. Yo los cursos que tengo en mi página web, ya os digo, es lo que decía Iwan. Profundizan mucho más en la técnica. Y los que tengo en doméstica son más introductorios. Más para conocer un poco de qué va y tal. Pero si queréis más, entonces es mejor irse a la página. También porque el concepto de los cursos en doméstica es distinto. Pensad que los cursos en doméstica son más cortos siempre, están pensados... Ellos quieren cursos que tengan una duración pequeña. Corta. Por eso los cursos de mi web que tienen... Algunos tienen ocho horas, no tienen mucho sentido ahí. Podéis valorar un poco lo que necesitáis. Pero para empezar e introducirse... Está muy bien, hombre. A ver, vamos a rematar esta parte. Esto lo he hecho un poco a lo bestia. Y el otro ya está bien que no se vea, porque queda como por detrás. O sea, ya estaría bien así. Te lo he hecho un poquito más gordote. Más angulado queda mejor. Más angulado queda mejor. Vale, vamos a marcarnos un poco de volúmenes en esta parte. Sí. Y también algunas luces. Así ya lo vamos definiendo todo. Esta parte es divertida. Todo lo que es añadir luces es... Kawaii. Yo es de las partes que más me gustan. Añadir lucecitas por aquí y por allí. Espera que me estoy flipando. Este sí. Está bien. No me compras con tu sentencia en la iglesia. Lo haces en las calles. Lo haces en casa. Lo resto es mierda y lo sabes. Bueno, ya veis que a nivel de volúmenes muchas veces lo hago un poco sin fijarme demasiado en estructuralmente como es o debería ser. Busco simplemente, bueno, que funcione, que resalte, que encaje un poco con todo lo que tiene alrededor. Y ya está. No me preocupa mucho más ahora mismo. Vale. Esta parte, por ejemplo, y que es verdad que ha quedado como muy clarita, entonces podemos darle un poco de juego. Haciendo que, pues por ejemplo, la parte inferior sea más oscura. Y así simplemente con eso, ya como que se aposenta mejor. Ay, no sé por qué esa parte. Amigo, de aquí hay algo que no debería estar. Está. Vale, por ahí abajo lo tendríamos. Vamos a hacer los laterales. Para que quede un poco mejor. Vamos rematando. Exuberant. Ah, mira, Jorge Render está de acuerdo conmigo con el tema formación profesorado. Muchas gracias. No tenéis por qué estar de acuerdo conmigo en absoluto. Yo, cuando me preguntáis, os digo mi opinión. Bueno, a partir de ahí, de verdad, cada uno tiene su experiencia también. Si vuestra experiencia es buena a nivel de formación universitaria y tal, compartirlo también. A veces uno tiene suerte y sin haber mirado qué profesorado tiene, trasladado con grandes profesores. Bueno, si podéis ahorraros tener la sorpresa de si sí o si no, mucho mejor. Pero, evidentemente, lo suyo es encontrar buenos profesores. Y, lamentablemente, no siempre os vais a encontrar o buenos profesores o, sobre todo, gente que esté en el mundillo. Es que es una gran diferencia, ¿eh? Porque a veces a un profesor le preguntas algo y no te sabe responder. Te dice, ya te contestaré otro día. Y lo tiene que mirar. Y es, muchas veces es por eso. Es porque no tienen esa parte de... Del día a día. De lo que es el trabajo en un estudio. Y eso se nota. Eso se nota mucho. Y aquí, ahora mismo, esto lo vamos a arreglar. Que lo he pintado como no debería. Vale, pues venga. Vamos a hacer... Esta parte de aquí. Ya habíamos marcado que fuera... Un poco más... En púa. Y acto seguido, señoras y señores... Pasaré a hacer entrega de los pinceles gratuitos. ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién va a decir? ¿Quién se va a llevar los pincelacos? Por free. Alguien muy rápido. Alguien con un internet... Rápido y potente. Esta tontería que acabo de hacer. Hay que darle un algo. Si no, no tiene... Ni idea de gracia. Vale, vamos a alargar un poco... Esta parte de aquí. Vamos a darle un poco más de cuerpo. Oye, ¿y si lo alargo? Bastante más, ¿qué? Vamos a probar. A ver qué tal queda. Y llega hasta aquí. Vamos a simularlo con un tono más claro. Oye, queda guay, ¿no? Eh, queda guay. Quizá demasiado salido. Demasiado salido. Esperemos que no salga tanto, va. Vamos a hacer lo que teníamos planteado. Selección, volver a seleccionar. Dejamos por aquí. Oh, qué bonito. No, lo dejamos así, mejor. ¿Pero qué pasa? ¿Otra raid? ¿Una raid de Black One Play? Nos hace una raid... ¡Cojonudísima! Muchísimas gracias por esos 15 espectadores. Buenos días, José Javi Molina. Buenas tardes. Bueno, sed bienvenidos. Espero que... hayas tenido un ratillo la mar de chulo aquí... con Black One Play. Ya me pasaré a ver. A ver de qué va. Yo os tengo que decir que... cuando me hacéis una raid... Yo lo voy a mirar luego, ¿eh? ¿Quién sois? Que no seáis... gente chunga. No, nunca sois gente chunga. Siempre sois gente guay. Bueno, habrá que seguir trabajando, ¿eh? Esto no lo vamos a hacer en una sesión... ni de coña. Pero bueno, no está nada mal... lo que llevamos hecho... a partir del render... nos hemos chutado aquí unas estructuras... yo creo que va bien. Tiene un punto agresivo, que es lo que quería... en este caso, en este proyecto. Luego lo uniremos todo y haremos un poco de licuar... para que termine de funcionar mejor y tal... pero yo creo que esto va por buen camino. Elías Díaz, hola, hola, ¿cómo andamos hoy? Muy bien. Aquí estamos. Buenas, Rubén. Ya está agarrando forma. Sí, ya sabéis que yo, como hablo castellano de España, digo, en lugar de estar agarrando forma, estar cogiendo forma. Aquí cogemos mucho. En España ya sabéis que el verbo coger lo usamos mucho, no para lo mismo que lo usáis vosotros. Dichosos los que usan el verbo coger en Sudamérica. Dichosos seáis. Sois unos cojosos. Dichosos seáis. Con todo el cariño. Mira cómo se ríen. Mira cómo se ríen. Y es una de las primeras cosas que la lié un montón. En una de las conferencias que hice hace un montón de tiempo, para... Creo que fue... Fue México. Y no veas yo. Venga, coger por aquí, por allí. Cogéis esta herramienta y cogéis la otra. Y ahora cogeis esto y cogeis lo otro y lo demás allá. Y venga. Y todo el mundo, jiji, jaja. ¿Qué pasa aquí? Pues si no he dicho nada gracioso. Oye, que no. Oye, que no era gracioso, Carlas. Pero, ¿qué estás diciendo, hombre? Estás liando. Y no te das cuenta. A ver, es que no te das cuenta. No te enteras. No te enteras de nada. Vale. A ver. Vamos a ponernos serio. Bueno, yo creo que está bastante planteado lo que teníamos inicialmente. Voy a hacer una corrección aquí y entrego los pinceles. Venga. Vamos a ver. ¿Veis? Esto. Este cuadradito. Sí. Clave. Porque viene a ser el ala esta de aquí, pero... Está hecha un poco así. Entonces, vamos a corregirla. Sí. Fuera. Creo que ahora, mucho mejor. Pensad que aquí no buscamos exactitud. Aquí buscamos concepto. Con lo cual, lo que interesa es el aspecto que va pillando. Y no tanto que visualmente sea perfecto. Vamos a eso. Concepto. Vale. Aparte de aquí, a ver. Ajusto un pelín. Y esta de aquí, que creo que está en el mismo contenido. Vamos a darle un punto de volumen. Así. Así. Vale. Pues nada. Ahí lo tenemos. No está mal para haberlo empezado. Ya le iremos dando más forma. Iremos haciendo que las piezas se encajen mejor. Que todo vaya pillando. Sobre todo coherencia. Que veamos que... Que encaja. Que encaja bastante. ¿Vale? Carras, ¿no has pensado poner recompensas en los puntos del canal? Ya está. Ya están puestos. Eso ya lo tienes. Ya veo que la... Os habéis reído un rato con lo de coger. Bueno. Arlemisa. Muchas gracias por seguirme. Y ahora sí. Ahora sí. Voy a ir con vosotros. Me voy a... Un segundín. A ver que esté... Vale. Ahora me veis a mí. Y no veis la pantalla. Pues atentos. Porque... Ya os podéis ir al Discord. Queridos suscriptores. Que os veo online. Veo ahí. Estáis junto. Acechando. Si os vais a la sección de Twitch Sub. Ahora mismo. Para que diga ya. Voy a poner el enlace a los pinceles gratis. Y el primero que lo canjé. Se lo lleva. Os recomiendo que ya estéis dentro de la web. Porque pensad que en la web si ya estáis... Digamos logueados. Iréis más rápido. Es un consejo que os doy. Porque si no. Iréis a canjearlo y... Os pedirá loguear. Hombre. Alejandro Soriano nos hace una raid con... 14 espectadores. Muchísimas gracias. Toma. Tres raids hoy. Tres raids. Oye, muy bien, ¿no? Que... Que... Que genialísimo. Alejandro siempre nos hace las raids cuando estamos acabando. El pobre. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Genial, genial. Eh... Oye, cojonudo. Luego me miro que habéis estado haciendo. Muchísimas gracias por pasaros, ¿eh? Pues lo dicho. Eh... Ahora mismo os voy a poner el enlace en el Discord. Muy atentos. Vale, veo que estáis por ahí. Y... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahí está el enlace. O sea que... Venga, esos clics. Venga corriendo a pillarlos. A ver quién se lo lleva. ¿Quién se lo lleva? Voy a controlar quién se lo lleva. Ahora mismo me voy para allí. A ver quién es... El afortunado o afortunada. Que se lleva esos pincelacos. A ver, a ver. A ver, a ver. Exuberant. Yo afortunadamente ya los tengo. Me han servido bastante. Genial. Piki Pakirte. ¿En qué sección del Discord? Pues lo que he comentado. En la sección para suscriptores. Solamente los suscriptores tenéis acceso. Venga, a ver si sale ya el que se los ha llevado. Marcelo. Hombre, ya está. Marcelo. Marcelo Paredes. Se los acaba de llevar. Marcelaco. Te has llevado los pinceles for free. Y Marcelo. Ya sabemos quién es. ¿Verdad? Venga. Venga. Dí la verdad. Has estado ahí. A punto. A punto. A punto. Para pillarlos. Gané por fin algo en mi vida. ¡Va, hombre! Claro que sí. Pues ahí tienes tus pinceles. Claro. Bien merecidos. Oye, genial. Felicidades, Chelo. ¿Qué te has llevado los pinceles? Ahí nos ha puesto un gif del niño. Y has conseguido. Bueno, ya os digo. Hoy era al más rápido. Otro día lo haremos con sorteo, obviamente. No vamos a hacerlo siempre al más rápido. Que ahí entran una serie de factores que no son tanto de suerte, sino también de velocidad. Si tenéis internet rápido, si... Todo eso. Otra vez lo que haremos es un sorteo entre los suscriptores y aleatoriamente le saldrá a alguien. Con lo cual el factor suerte será mayor. Mi idea es que lo vayamos haciendo de vez en cuando. Será algo totalmente frotubito y variaremos entre el más rápido, que también me parece bien. Que el más rápido se lo lleve. Y obviamente también con el factor suerte que creo que es interesante. Por cierto, aquí nos está diciendo la gente que Chelo nos va a invitar a un asado. A todos, suscriptores y no suscriptores. O sea, los más de 1700 que estáis aquí en Twitch. Tenemos cita con Chelo en un asado multitudinario. Le van a salir caros los pinceles. Pero, oye, yo encantado de hacer un asado. Muchísimas gracias por ese asado super guay. Cristina, muchas gracias por venirte. Gracias por seguirnos. Prepara los pasajes, dice. Alejandro Soriano, el próximo día sorteas un jamón. Un jamón no veo complicado. Por los portes, sobre todo. Y porque no creo que dejará que saliera de mi casa. Me lo tumbaría yo solito. Dice... Vale, pues oye, voy a conceptualizar un poquito más la calavera. Le voy a dar unos toques más ahora que la teníamos en marcha. Y lo liquidamos, ¿vale? Nada, estará de cinco minutitos más. Y... Y ya estará por hoy. Ya estará por hoy. Yo creo que hemos hecho bastante. Dono en cuenta que es todo pintado, sin más. Y hay partes que... Vamos a reajustar un poco. Oye, qué guay, ¿eh? Me alegro mucho de que haya habido premio para alguien que... Quería esos pinceles y no había tenido oportunidad de pillarlos. Eso es guay. Eso es muy guay. Vale, esta parte... Yo creo que me la voy a cargar. No me termina de molar. Fuera. Un toque por aquí. Y listo. Fuera. Vale. Esto es lo que teníamos planificado. Y vamos a ver. Pondremos un poco de negro por aquí, yo creo. Para hacerlas juntas. Esta parte también. Vamos dándole como más consistencia a toda esta zona. La cerramos. Incluso podemos luego... Añadir esto. Lo cual le da... Yo creo que queda muy bien así. Todo lo que sea ir cerrando zonas... Nos da prestancia. Es más, mira. Esta... Esta parte queda... Queda bien si la cerramos, creo yo. Mucho mejor. Ya le daremos un algo para terminar de cerrar esta parte. También. Incluso por aquí. Y ya... Demasiados triangulitos. Cuidado con abusar de esto. Bueno. Esa parte... Yo creo que está bien. Es que esta parte de aquí está bien. En cualquier caso, sí que le pondré una estructura por debajo. Que... Algo así. Aunque esté... Pero vamos a ponerlo por aquí. Por debajo de... De todo. Menos de la calavera. Que me acuerde que es Sketch. Aquí. Sketch. Y le pondré... Y le pondré... Yo creo que es esto. Le falta volumen. Está como todo como envolviendo muy bien la calavera. Pero nos falta un punto de... De atrevimiento. De meterle volumen ahí... Sin miedo. Es por ejemplo... Es por ejemplo... Darle continuación a... A la parte posterior del cráneo. Y engancharla por aquí. Para por ejemplo... Esta parte. Como estamos jugando mucho con las aristas estas... Las aletas. O las aletas. No sé. Llamarlo como queráis. Quizás no tan gruesa. Pero algo así... Puede funcionar. Puede funcionar. Ya que te han tocado... Ya que te los has ganado. Es muy distinto. Cuidado. Se los ha ganado porque ha ido rápido como el rayo. Y porque la página... La página de mis cursos... Tarda un poco en actualizarse. Por una cuestión de que... Lo hace cada... Cada cinco minutos o así. Y no lo he visto hasta después. Pero... Yo creo que ha ido rápido rápido el tío. Ha ido rápido como el rayo. Me gusta. Mira, mira, mira. Qué chulo queda esto. Mira, qué chulo queda esto. Guay, le vamos a dar unos volúmenes guays esto. Vamos a hacer que incluso... Las partes... Sobresalgan más. Tengan profundidad. Porque ahora son como barras... Y delgadas. Vamos a darle... Vamos a darle más... Más volumen. Aún más volumen. Exacto. Vamos así. lead... y esto de aquí arriba algo haré porque estás estás no sé qué me pasa con las púas así largas que no nunca me gustan he hecho un montón de proyectos y siempre me las cargo siempre me las cargo siempre acabo haciendo algo para poder prescindir de ellas sé qué me pasa es que me parece mucho mejor sin ellas veis es que son como cuernos que no aportan nada mira los voy a corregir y terminamos por hoy vamos a hacer que queden como integrados en la estructura de la calavera y fin de la historia pero es que siempre siempre estoy igual las estructuras no me no me no me molan me molan no sé me da la sensación que es que es que sobran mucho mejor luego ya si quiero ya le daré un algo es que incluso podría podrían juntarse podrían mira vamos a hacer algo lo dejo así pero planteo en el boceto este voy a plantear que de alguna manera se junte así esto fuera estuviera no lo borro simplemente siento así a lo guarro por encima y esta parte la integra y luego trabajaremos el conjunto de todo este todo este apartado esto pueden ser vemos que le hacemos a mi me mola más así menos púas menos cosas raras y queda como más más consistente y aparte está este apartado también la cerraremos aquí también le podemos dar un algo que le podemos dar un algo vale guay pues lo vamos a dejar aquí y ya el próximo día que nos pongamos con esto vamos viendo a ver qué tal ok estupendísimo pues nada oye que muchas felicidades por haberte llevado esos pinceles chelo estupendísimo me alegro mucho que te hayan tocado bueno que los hayas conseguido y nada todos los que estáis por ahí que muchísimas gracias por estar os recomiendo que os paséis por el discord sobre todo lo tenéis en